Esto ha sido la duración de este primer encierro de San Fermín, 7 de julio, toros de la ganadería de Núñez, del Cubillo. Encierro complicado. ¿Ha vivido el encierro con mucha intensidad? ¿Qué has estado viendo? Bueno, pues ha sido el encierro que en su primera parte ha sido la verdad que muy bonito. Los toros han salido por detrás, pero a un ritmo yo creo que más lento que otras veces. Sin embargo, se han ido adelantando y ha habido una carrera espectacular en el ayuntamiento. Un mozo cruzando con el dedo levantado, dedicándoselo a un ser querido sin duda alguna. Y bueno, preciosa en la calle Mercaderes, muy larga. Un mozo ha caído en plena plaza consistorial. Y después, bueno, en esta feta hemos podido ver que se ha ido estirando la manada. Y ha habido momentos complicados, sobre todo en esa entrada a la plaza de toros, con ese amago de montón que nos ha puesto la verdad que un mundo de la garganta. Un mundo de la garganta porque pensábamos que se hacía un tapón ahí. Nos ha llegado el tapón a la entrada completa y creo que los toros se han comportado noblemente. Veremos ahora en las distintas repeticiones a ver si podemos ver otras imágenes. Hemos visto algún momento muy complicado porque sabemos que estos toros, si te pones delante, si les citas, van hasta el final. Y sí que hemos visto muchos momentos de peligro con muchos corredores, golpes y muchísimas contusiones. Es verdad que es que hoy hay muchos mozos. Sí, la verdad, no sé si hay más gente que otras veces, pero bueno, fijaros qué carreras, qué posibilidades. Con ese primer toro se han ido los bueyes a la parte derecha, han facilitado que los toros fueran por la parte izquierda y los mozos que han entrado por ese lado han podido disfrutar de carreras bellas y largas, que no es muy habitual en ese primer tramo de esta feta aguantar tanto tiempo la cara del toro. Estamos viendo cómo los toros golpean. Se han resbalado, sí, se han resbalado en esta feta aguantar. Hay un mozo debajo de la manada en ese momento, no sabemos si habrá sufrido algún pisotón. Y ha habido también contacto de cabeza de toro con gente y no sé si le hará alguna jornada. Han ido en manados, por lo menos, eso sí, no ha quedado ningún toro suelto porque habría sido muchísimo más peligroso. Estamos viendo ese momento justo esos dos corredores. No, han salido por la parte derecha, pero es que los bueyes van, fijaros cómo van los bueyes, no es habitual tampoco que los cabestros vayan tan, tan escorados a su derecha. De todas maneras... Sí, porque no iban arropando. Bueno, la verdad que iban un poco más abiertos de lo habitual y muy por lo que eran las antiguas aceras, digamos. El que ha ido por la parte derecha no ha tenido suerte de coger toros, sino que ha ido por la parte izquierda. Mira, mira, este chico de la izquierda que va de azul... Pero estamos viendo muy buenas carreras, estamos viendo ahí muchos mozos que están en la cara del toro, con mucho peligro, prolongada durante muchos metros, que eso no es nada fácil de mantener. Claro, ahora ese mozo de camiseta blanca que se mete en el hueco con el toro jabonero ha sido una carrera de las que hemos podido disfrutar y paladear. ¿Qué cantidad de gente? Lo estamos viendo en esta imagen. Nos puede ver 400 personas tranquilamente ahí justo delante de los toros, digamos en la oración de las filas. Estamos viendo a los pastores también corriendo detrás y estamos viendo a los mozos. Ahí ha habido... es que ha sido muy complicado, estamos viendo muchos mozos en el suelo, los corredores que muchos han desvalado. Salta por encima, evidentemente, cuando ven el tapón o el montón, pero es muy difícil no caerse y mantener el equilibrio aquí. Bueno, estos tiros de cámara nos permiten ver unas imágenes realmente que son un poco ficticias, ¿no? Porque la velocidad del encierro, como podréis comprobar... Bueno, son imágenes reales, evidentemente, pero me refiero que... Están ralentizadas para que la gente lo sepa. ...que da la sensación de que es fácil estar ahí a compasar esa carrera, cuando es realmente una carrera mucho más violenta. Aquí vemos la segunda parte, digamos, de la manada, cuando ya estamos en Spocimina, ya entrando a Telefónica, cómo se han ido estirando y desgregando de sus hermanos. Había un toro por delante y la verdad que también han podido aprovecharse de ese toro que abría manada para ponerse delante. Ha sido un ejemplo que he tenido mucha vistosidad. Ha habido un golpe, bueno... Sí, es el toro que va por delante, no lo vamos a ver ahora. Sí ha habido... A la derecha ahí, sí. Y la parte más complicada, al final. Sí, ahora hemos retomado con la curva de mercaderes con esta fetada, donde han resbalado los toros, incluso un cabestro. Y lo que decíamos, aquí se verá probablemente ese mozo que ha caído. Nos queda fuera del tiro, pero se ha quedado tendido en... Vamos a ver ahora la parte final. Esto es ya la bajada al callejón. Y los cabestros por delante ha sido el cabestro el que realmente ha vestido. El cabestro es como la ha empujado, ¿eh? Sí, pero ahí, en ese momento, se ha ido hasta el vallado derecho. No es habitual, evidentemente. Se ha caído otro mozo. Ese primer toro es el que acompañaba a esos dos cabestros. Y después ya venía todo el resto de la manada. Fijaros qué pelea, caída muy peligrosa debajo de las patas del cabestro. Y ahí, bueno, pues los habituales de siempre intentando coger ese primer toro para dejar... Es muy peligroso porque pasas de una anchura de nueve metros a tres y pico. Entonces, de forma un embudo, había ido cinco muertos en el callejón en la historia de los encierros. Es un lugar muy, muy peligroso. Fijaros qué carreras más bonitas ahí esos mozos con... Ahí sí que han podido disfrutar porque los toros lo han permitido, ¿verdad? Los dos cabestros han dejado un poco más de hueco y los que son habituales de la zona pues han podido aprovechar ese hueco que prácticamente es inexistente porque es acoplarse a la parte trasera del cabestro para meterse en un hueco inverosímil realmente. Es un hueco mínimo entre ahí. El comportamiento de los toros, de esta ganadería, ¿cómo esperabas, Teo? Sí, la verdad es que ahora veremos si nos comentan en parte de heridos pero en principio ha sido un encierro rápido. Si ha sido un poco más lento de lo que nos tienen acostumbrados los toros de ni del cubillo ha sido precisamente por esa entrada al callejón, esa parte final en la que ha habido un amago de montón y bueno, al final han conseguido entrar a la plaza y se han quedado dubitativos a la hora de acompañar a sus hermanos hacia Corrales. Yo voy a dar un dato ahora que no lo quería dar antes. En el día de la inauguración de la plaza, el 7 de julio de 1922, mira la carrera que decíamos, ese mofo con el dedo levantado, es así, el cabestro que ha golpeado, ha ido golpeando pero el mofo que sigue corriendo con el dedo levantado ha sido espectacular. Los cabestros la verdad que han sido hoy los protagonistas en cuanto a los golpes, ahí están dos habituales tocando prácticamente el testud del animal. Mira, mira, como el cuerno lo tiene ahí, ¿eh? Y la mano en el testud, literal. Los masos han liderado la manada y han mandado, ¿eh? Ahí está la lupa. Lo que os decía, el 7 de julio de 1922 se produjo un montón. El 7 de julio de 1972, 50 años después, se produjo otro montón. Ahí va, y hoy era... Yo que soy un poco maniático y supersticioso, decía, me daba muchísimo miedo. Cuando he visto esa imagen del conato de tapón... Sí, te he visto, que te has preocupado mucho. Se me han venido mil cosas a la cabeza. La palabra que ha dicho ha sido montón. No, por favor. Ha sido la palabra que le ha venido a la mente. Es que, bueno, la verdad que ha sido simplemente un amago y afortunadamente han pasado por encima. Fijaros la carrera que os decía de este mozo de blanco, que ha saltado a ese otro mozo habitual también de este tramo, que se ha caído y ha continuado corriendo, con el dedo levantado entrando en mercaderes. O sea, no voy a decir su nombre, pero no cabe en sí de gozo. Y yo con él, porque es un compañero que ha perdido a su padre este año. Ahí va. Le mandamos un abrazo enorme. Hemos visto que han resbalado mucho los astados. Estamos viendo ahora la entrada en la plaza. Sí, mira, ese conato de montón, mira, 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 qué peligroso. En la parte izquierda algunos mozos, pero ya era imposible que se deshiciese, porque ya llegaban los dos primeros cabestros con el primer toro. No creemos que haya habido nada. El toro ha agachado la cabeza, pero no creemos que haya empitonado a ningún mozo, por lo que hemos visto en las imágenes. Luego veremos a ver. Entraban los dos primeros toros del jabonero también. O sea, si ya son tres metros, es una anchura bastante reducida. Se ha quedado reducida con ato de montón. Se queda a metro y medio, por donde tienen que pasar ahí los toros. Se ha complicado mucho el final de la carrera, la verdad. Y ahora aquí en la plaza es cuando la gente tiene que entrar y abrirse el abanico y que dejen a los cabestros y a los toros entrar. Ese es otro de los momentos. Ese es el mojo que os decía, que ha sido atrapado en la curva. Yo creo que tampoco ha sido empitonado por el toro de capa melocotón, como decíamos, contra las tablas, digamos el vallado ciego de mercaderes. Y afortunadamente parece ser que tampoco ha habido cornada. Bueno, pronto sabremos si hay cornada o no. Sí, porque pronto llegará ese balance provisional. Ahí estamos viendo esa imagen. Es impresionante. Mejoros habituales a ver ese toro. Mira, la pezuña de un toro, el daño que te puede hacer también, ¿no? Sí, el pisotón además de un toro es de pellizco, es de un toro de un cabestro. El animal pisa abriendo la pezuña y cerrando al levantarla. Y normalmente lo que hace es coger un pellizco que puede ser otro tipo de heridas, menos graves en principio, pero que también pueden ser importantes. Ahí estamos viendo ese arranque, que es lo que decías, Teo, que ha sido como lo más limpio, lo más bonito. Luego ya es cuando se ha ido complicando un poco la carrera. Sí, porque iban los toros por detrás, pero aún así se dejaban ver. O sea, ha habido posibilidades de los mozos en el primer tramo, justo antes, igual precisamente esos 10 metros de amplitud hacia abajo de la línea roja han permitido que esa zona haya estado un poco más desahogada. Más liberada. Esto ya es la calle Estafeta. Los mozos intentando colocarse. Hay algunos que ya están perfectamente colocados. Aquí son las carreras más largas al final que se pueden hacer. Sí, porque la manada ya viene más templada, viene más tranquila, con todo el respeto del mundo y con toda la precaución del mundo, porque son velocidades que no cualquiera son capaces de aguantar. Una persona federada suena hacer una carrera aquí en este, lo que es el recorrido del encierro, y una persona federada este año la ha hecho en dos minutos. Efectivamente. O sea, una persona preparada que está entrenando todos los días, y los toros a ese ritmo que no van en sprint... Pero la carrera del encierro a la que bien haces referencia se hace sin toros y sin corredores. Exacto, solamente los participantes es muchísimo más fácil romper. Habría una curiosidad, si un toro corriese a la vez que un mozo, en dos carriles separados, digamos, en el primer tramo el toro le sacaría muchísima ventaja, y el mozo iría recuperando a lo largo de la calle Estafeta para llegar a la plaza más o menos a la vez, porque la carrera este año en concreto se ha marcado 2-0-0. Fijaros la cantidad de gente que bajaba al callejón. ¿Qué cantidad de gente un día de entre semana? Y el cabestro que ha vestido contra... Es que yo creo que además ha hecho amago no de quitarse de encima, sino de embestir, y se ha quedado con el cuello hacia atrás después de la embestida. Sí, porque el corredor se ve que está en el aire. Ya llegaba el primer toro negro y después llegaba también el jabonero que se ha incorporado enseguida a lo que podíamos decir la manada principal, ¿veis? Estaba compuesta por tres cabestros ese toro negro y justo detrás vemos las patas de ese toro jabonero, ahora el toro al completo, y también ha habido mozos que han podido o han intentado aprovechar el hueco. Y aquí ya venía lo que era el resto de la manada con esos otros dos cabestros y los tres toros, dejando un pequeño hueco para que lo aprovechen, esos mozos con el cuarto toro negro. Estamos viendo unos toros con una distancia entre pitones impresionante, son toros muy de Pamplona, muy bonitos. Sí, la verdad que las corridas que vienen a la Feria del Toro tienen que ser de un trapío impecable, y es lo que se les pide a los ganaderos. Bueno, ya saben, los ganaderos la responsabilidad que tiene la galería en Pamplona, y bueno, pues han de venir perfectamente presentados para la categoría de la Plaza Monarillar. Vamos a recordar, 2.35, 2 minutos 35 segundos es lo que ha durado este encierro. Estamos viendo las repeticiones ralentizadas de cada momento de la carrera, y con esa imagen, además desde la tirolina, lo que comentábamos antes, imagen espectacular de los astados. Espectacular esta imagen siempre, esta cámara, este tiro de cámara ofrece carreras, la verdad. Bueno, las carreras son espectaculares, pero ofrecen las imágenes. Fijaros ese mozo del pantalón remangado, como ha mirado dos veces hacia atrás, y se ha puesto justo delante de la cara de ese primer toro, y ha podido disfrutar de muchos metros. Aquí la manada iba totalmente compacta, estirada, pero compacta. Quiero decir, en el sentido que iban los seis toros, no como han entrado ya en telefónica. En la segunda parte de esta feta se han estirado un poquito más, y al final ha hecho que la manada se rompa. Y conformaran esos dos grupos claramente definidos, como hemos visto en el último tramo. Pero fijaros qué plasticidad de carreras, la verdad. Qué imagen más bonita esta, qué ganas teníamos de volver a verla. Y si hemos visto tal cantidad de mozos y de corredores hoy, el fin de semana esto va a ser tremendo. Normalmente el fin de semana, lógicamente, hay más posibilidades de que venga gente de fuera, que solo puede venir en esas fechas. Este año con más ganas. Y se incrementará bastante el número de participantes. De normal suele ser 2.000 entre semana, 3.000 fin de semana. No sé cuántos habrá habido hoy, pero el fin de semana si hay más de 3.000, es que no hay sitio prácticamente para correr. En los últimos años esas cifras, teóricamente, lo que nos ofrece Protección Ciudadana son algo menores. Fijaros la carrera, es que se ha abierto un hueco que no es habitual en ese tramo de esta feta. Y estamos viendo a los corredores intentando abrir paso, intentando coger la cara del toro, pero también echándose a los lados, que con tanta gente es muy complicado. Al final son todo contusiones, golpes, que es al final uno de los mayores problemas del encierro. Pues la mayoría de los contusionados de hoy probablemente sean por los cabestros, además que es que han repartido por la parte derecha mucha leña. Los cabestros han venido fuerte, ¿eh? Sí, se han estrenado. Se han estrenado hoy la ganadería Macua y han venido fuerte, han liderado la manada, pero han tenido mucha presencia también. Esperemos que no haya heridos importantes. Estamos esperando. En nada, sí, estamos esperando a lo que es el primer parte de la cura roja y luego Javier está en la clínica universitaria. En ese punto la baja de Javier ha sido donde ha resbalado el toro melocotón y por tanto ha tenido... Ahí estamos viendo con detalle esa entrada al callejón. ¡Qué peligro! ¡Uy, mira, mira, qué golpe ha dado en la cara a ese mozo! ¡Uf! Iba el toro negro, yo creo que le ha golpeado también el toro, a ver si nos pueden ofrecer... Es que además es cuando se estrecha más. Sí, mira, aquí vamos a verlo, vamos a verlo y claro... No, el toro afortunadamente le libera un golpe con la pala del pitón del cabestro en la cara, que probablemente sea una contusión. Bueno, esperemos que nos den un parte tranquilizador. Que te decía Teo que es mucho más peligroso además, porque se estrecha tanto y con tanta gente que es complicadísimo pasar por ahí. Es el punto más estrecho junto con uno de los... Precisamente en el que vamos a ver ahora en este momento, son los dos puntos más estrechos del recorrido. La parte alta de Santo Domingo y el callejón de... Creo que tenemos ya el primer parte de heridos, está Renata allá. Entonces, bueno, a ver qué nos cuentan y...